¡Apúrate, por favor! Tranquila, tranquila, que se te va a... No patales, ya estás subiendo Por favor, dale, apúrate Ahí va, ahí va, eh Pará, 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 que me estás teniendo todos los ojos Por favor, por favor Espacio, eh Bueno, agárrate, agárrate Ya estoy tengo, ya va a aflojar, ya va a aflojar, eh Ahí está, ahí está, ahí está, listo, listo ¿Te duele mucho? Agárrate ¿Te duele? No, 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 gracias ¿No? De nada Bueno, permiso Fijate por dónde caminás La próxima vez Ya está, se cagó el aparato, eh No funciona más, listo Bueno, no te preocupes, tus amigos te deben estar buscando No nos van a encontrar, ¿no? Mientras vos sigas con esa melancolía de lobo de mar Acá la única que labura soy yo, ¿sabés? ¿Me ves o no? La melancolía es por mi espada y mi barco que se deben haber hundido Vení, ¿sabés cuántos barriquitos vas a encontrar en el medio del mar? Miles No era un barquito, era mi barco Además, ha aflojado poco ¿Eh? No nos queda otra que estar juntos Ya, está por ahí, ¿sabés qué? Formamos una familia como los Gilligan ¿Te vas? Pero yo como vos no creo ni caracolitos Lo veo a mi viejo así de hincha pelota Muy parecido a vos y no me dan ganas Por lo menos tenés tu viejo ¿Sabés lo que daría por tenerlo? Uno se da cuenta de lo que vale Cuando lo pierde Otra frase No por eso dejá de ser verdad No me digas que te vas a poner a llorar Te jode ¿Qué pasa, Maguiber? ¿No funciona eso? Uy, te deberías haber dejado colgada el árbol Por hincha pelota para que te coman los monos Che, escúchame, ¿quién habrá puesto esa soga? Porque era vieja, ¿viste? Como que se dio fácil ¿Sabés por qué se dio fácil la soga? Porque ni las sogas te bancan a vos No te cansás de seguirme, ¿no? Te sigo porque me dan pena los flojitos ¿Entendés? Lástima ¡Un barco! ¡Un barco, boludo! ¡Un barco! ¡Un barco, boludo! ¡Un barco, boludo! Dejá ya palabritas decirme ¡Un barco, un barco! ¡Vení! ¡Acá! 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 ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Acá! Vamos, pará, pará, pará. Te podés acostar en esto. Gracias. No, no está bien de nada. No me digas más esas palabritas, no me gusta.